Aquí estamos los tres amigos de Villa Olímpica recorriendo Canadá. Vamos a introducirnos con ustedes. Primeramente comenzamos con Ruen, su amigo y amigoso. Yo soy su anfitrión, camarógrafo, director de la orquesta, Francisco Javier. Adiós, Frank. Soy Carlos Solís, solicito ya saben qué. Más de 50 años de amistad, aquí estamos en Canadá disfrutando de todo. De 15 huevos. Estamos aquí a punto de explorar las montañas de Canadá. Aquí viene el que compró los boletos. Digan hello, 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 hello. Miren, ya veo atrás de ustedes, qué bonito está el paisaje. Lástima que vengan ahí. Miren la montaña. No, pero no han visto para abajo. No, es que no han visto. Ahí están las venturas. Están perdiendo. Sabía una película. En la que la bóndola se detuvo. Casi por llegar. Casi por llegar. Así como a la altura de la vieja. Estoy transmitiendo desde... British Columbia. Canada. ¿Hasta dónde vamos a subir para que fuente, si es que sobrevive, suavicea? ¿Qué piensa? ¿Qué le parece? Mucho frío. Y mire, vamos a pasar por ese puente colgante. ¿Ya vio? Come on. Uy, esto sí que se mueve. ¿Qué le parece esta aventura, famosa? It's like. Oh, I'm something. I can talk a hell of luck. Esta fiesta la me pude. This is so spinous. Uy, mira, this is funny. No, this is a ratmico. Si no, mira la bajada. British Columbia. Uy, I'm a... No te preocupes de peinar. No te preocupes de peinar. ¿Qué pasa, blackita? ¿Y? Churro. Churro. ¿Qué tan feliz? Ay, quita. ¿Qué empujas? ¿Qué el otro? aquí nos encontramos en lo más alto que puede haber de este bellísimo lugar que estamos en canadá así carlitos en donde andamos por hoy en la punta más alta del guisner en canadá ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.